Continuamos con información y se realizan trabajos de protección, esto también allá en Jalpa de Méndez, a fin de salvaguardar la integridad de los alumnos de la escuela primaria Emiliano Zapata del poblado Amatitán y a petición de las autoridades educativas de la misma, personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal, realizaron trabajos de desmorre de un árbol cuyas ramas obstruían las líneas eléctricas de alta tensión precisamente en el tramo donde se encuentra esta institución educativa. Pues qué bueno que a tiempo hicieron esta labor previniendo lo que pudiera pasar, lo que pudiera luego resultar en un accidente incluso de proporciones fatales. Pues esto pasa en el municipio de Jalpa de Méndez.